Un aguacero de más de siete horas cayó fuertemente sobre el municipio de San Onofre. Uno de los corregimientos más afectados fue Rincón del Mar, donde se inundaron todas las viviendas. Algunos habitantes de la zona nos enviaron videos para dimensionar las afectaciones. En las imágenes se observan calles convertidas en ríos y el estado de la subestación de policía a cargo de ocho uniformados que tuvieron que asegurar y alzar equipos, archivos y uniformes. Además de ayudar en lo que pudieron a los habitantes damnificados. Al cierre de esta emisión, la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de San Onofre no se había acercado al lugar, así como ningún organismo de socorro. Las pérdidas son cuantiosas. Los habitantes lanzan un SOS a la Gobernación de Sucre. Telenoticias para estar bien informado.